Compañeros, buenas tardes. Miren, también hay que mencionarle a los compañeros que nos tocan que si son gustosos de ir a la Ciudad de México, esto es promocionado por el sindicato. Quien guste, la salida es el sábado 9 de la noche a la Ciudad de México. Va pagado el transporte, por supuesto, va pagado el desayuno, va pagado la comida. Me imagino que llegaremos, desayunaremos. Se hace la marcha en apoyo al presidente de la República. Posteriormente ya queda la hora de la comida a comer y pues tal vez dos, tres horas o posiblemente ir de regreso para poder regresar a trabajar el lunes. Quien sea gustoso, nada más se ocupa nombre completo para enviarlo el día de hoy que nos lo están pidiendo y poderlo considerar. Pueden llevar, si así lo quisieran, algún familiar mayor de edad, eso sí, y decir, este, pues me voy a llevar a mi hermano, necesitamos los nombres y el parentesco con cada uno de los docentes, el personal, ¿sale? Entonces sí es importante que me pongan nadie quiso o uno quiso y es este, y este va a ir con tal, también para el día de hoy. Gracias. Gracias.